Mamá, estoy muy feliz porque me contrataron y... ¿En dónde? En Sinepulí de Eugenio Garzazá. ¿Y cómo te fue en tu entrevista? Fue muy bien, estoy muy emocionado. Mamá, sí quiero trabajar y aportar en la casa. Te quiero, te amo. Yo también. ¿Me están escuchando o no me escuchan? Sí, 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 sí. Karina, Raimundo, ya estamos al aire y yo digo que antes que cualquier otra cosa, Raimundo, muchísimas felicidades por este nuevo trabajo que acabas de conseguir. ¿Estás contento? Sí. Lo vimos todos, todos y todas en este país. Vimos y nos conmovimos junto contigo. Nos dio muchísima emoción que hayas conseguido este trabajo y además sensibilizado a todos y a todos los mexicanos de la importancia que es que todos puedan conseguir trabajo en este país, Raimundo. ¿Qué te emociona más de tu trabajo? El cine. El cine, por supuesto. Es en Cinépolis donde has conseguido este primer trabajo tuyo. Karina, tú también estás visiblemente emocionada. Sí, sin duda, fue una gran emoción y sobre todo la forma en que se dieron las cosas. Jamás, nunca, nunca, ni en mis sueños más extraños les he imaginado que algo así les había sucedido. Oye, y cuéntanos, ¿en qué momento y cómo le dieron la noticia, Raimundo, de que ya, que ya el empleo era suyo? Pues fue una entrevista y ahí mismo salió con la decisión de que se podía incorporar con ellos a trabajar. Y fue ahí que yo le tomé ese video que, bueno, pues ahora se hizo viral, ¿verdad? Y ha conectado con otra gente en todos los casos de mundo. Raimundo, no nada más tienes chamba nueva, sino que además ahora ya eres famoso. Sí. Así es. Famoso en todo el país. Seguramente te habrán dicho tus amigos y tu familia y todo mundo que México celebra contigo este nuevo empleo. Sí. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas a chambear? Esta semana. Esta misma semana. Oye, ¿y ya pensaste qué vas a hacer con tu primer cheque? ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? A Karina, ¿qué regalo le vas a hacer? Llevarla a cenar. La vas a llevar a cenar. ¿Y qué quieres ir a cenar, Karina? ¿Ya pensaste? Pues no, no, pues si es un regalo yo tengo que aceptar lo que me den. Bueno, pero seguramente él te va a preguntar qué quiere cenar, ¿no? Claro, pues como bueno, una carne asada yo creo. Ah, pues claro que sí, una carne asada en Monterrey, cómo no. Oye, la verdad es que estamos contentísimos. Digamos, el trayecto de Raimundo ha sido largo, fue a la universidad y por supuesto que tú has sido un factor importantísimo para que Raimundo esté así de motivado en la vida. Y tú eres un factor muy importante. Y no nada más tú, sino en efecto lo que ya decías en esos días. Qué importante que también todas las empresas y el sector público también abran sus puertas para generar empleos incluyentes. Así es, Yuri. Es un trabajo de familia, de la parte de educación, de las escuelas y obviamente de la inclusión en las empresas. Pero para que estos chicos se puedan incorporar a una empresa tiene que haber todo ese trabajo detrás. Tienen que llegar preparados a la vida laboral, igual que cualquier otra persona que va a solicitar un empleo. Tienen que estar listos para ese momento y pues ahí es donde está el trabajo muy fuerte de la familia. Y obviamente la parte educativa es muy, muy importante. Y además insistir en eso, que el corazón hay que ponerlo en lo que uno quiere. Y Raimundo, igual que cualquiera otro, puede lograr sus sueños si pone su pasión ahí. Y lo estamos viendo el día de hoy. Así es. Pues este sueño lo tiene desde hace un par de años. No es algo de hoy ni de hace un mes. Por eso, obviamente, todas las circunstancias es que fue muy emocionante para él y obviamente para toda la familia. Oye, cuando anuncié que iba a estar platicando con ustedes, mucha gente me mandó mensajes diciendo, dile a Raimundo que me hizo llorar de emoción y que por supuesto me inspira muchísimo a ser mejor cada día. Raimundo, es importante que lo sepas. ¿A cuánta gente estás inspirando a partir de esta noticia, de este empleo que acabas de conseguir? Mucha gente. Muchísima. Muchísima que te manda abrazos y que te manda felicitaciones y sobre todo mucho agradecimiento. Así es, igual nosotros estamos muy, muy agradecidos con miles de personas que se conectaron con nosotros para felicitarlos. Y pues muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Raimundo, nos mandas foto de tu primer día de trabajo, ¿eh? Sí. Que conste, ya dijiste, ya lo prometiste. Un abrazo para ti y una felicitación enorme, tanto para ti, Raimundo, como para ti, Karina, por este primer trabajo que ha conseguido en Cinépolis. Y que bueno, ya nos prometieron la foto del primer día de trabajo. Gracias, Karina, muchas felicidades. Gracias, Raimundo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Y muchas felicidades a ambos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.